Bueno, la contingencia climática de Guadalmitre trajo algunas cuestiones que se llevaban unas aulas en unas horas. Esto es Ruta 53, frente a Río Viejo y Las Marías. Allí estuve trabajando en la provincia y, a decir, con algunos jugareños, algunos vecinos de Guadalmitre, dicen que habían apuntado a la persona que estaba realizando los trabajos allí, que tenían la sensación de que se debiera rellenar este tramo un poco más, a decir que la persona que estaba trabajando hizo caso de piso y que no tiró marca, dejando sin relleno esa parte de la ruta que ahora es una vecina que existe el motivo por el cual se desmontó. Tanto el motivo de que se está relajado, pero fundamentalmente es por eso que acabo de rellenar. Se nos apuntan que le habría marcado a la gente verga este inconveniente y que se lloró y iba a pasar esto. Y que, la verdad, es un caso omiso a esa recomendación. Bueno, dejad tu comentario aquí en las noticias en YouTube para que lo veamos, para que se pongan con tu opinión. Y suscríbete a las noticias, seguimos, estamos trabajando 24-7 para tu opinión. ¡Gracias!